Fue el pasado 26 de mayo cuando Tini Stousel y Sebastián Yatra anunciaron simultáneamente su separación en Twitter, tras cumplir solo un año como novios. Muchas dudas quedaron en torno a la ruptura, puesto que ni la cantante argentina ni su espareja quisieron dar a conocer las razones reales y solo mencionaron el hecho de que la distancia. Tras diversos rumores de posibles candidatas para enamorar a Yatra, entre ellas su colega Dana Paola, hasta ahora tanto el colombiano como la recordada protagonista de Violete siguen estando solteros. Fue recientemente en una entrevista con el medio La Reforma en México, que la oriunda de Buenos Aires decidió sincerarse al respecto y relatar, que aunque consérvalo, no volvimos a hablar ni a tener contacto, fueron las palabras de la compositora de Oye y, para muestra, un botón, el hecho de que se dejaron de seguir en sus cuentas de Instagram. Mientras, Tini se encuentra promocionando su último disco Tini 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 y guarda solo lo positivo que le dejó la cuarentena, en la que se pudo encontrar a sí misma desde otro aspecto. Por otro lado, la vida parece insistir en reencontrar a Stousel con su ex, ya que Steffi Roitmin está finiquitando los preparativos para casarse con Ricky Montaner y justo desea que ambos asistan al matrimonio. ¿Qué calculan será para el doceo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!